Guadalajara, capital y provincia han estado presentes este jueves en la tercera edición de Invest in Cities, la mayor cumbre de atracción de inversión a ciudades medias españolas que este año llegaba con más fuerza que nunca para impulsar el desarrollo económico de los municipios participantes. El alcalde de Guadalajara y el presidente de la Diputación defendieron en sus intervenciones nuestro gran potencial y los beneficios que supone invertir, consolidar una empresa o incluso vivir en la provincia. José Luis Vega destacaba la seguridad administrativa como ventaja competitiva. Todos trabajamos a una, hay una buena sintonía entre las administraciones, hay una buena sintonía con los agentes sociales y es evidente que esa sintonía hace que la ubicación de las empresas la haga más fácil. Un total de 18 ciudades y municipios han participado en esta edición en la que se han dado cita más de 500 inversores de forma virtual. Todos los representantes coincidieron en apuntar que la inversión es más necesaria que nunca, será la que permita revitalizar las economías locales tras estos duros meses de pandemia. Guadalajara es una tierra de oportunidades. Da el impulso que necesitas a tu negocio y ve a conocernos. Invierte en valor, invierte en Guadalajara.